... ¿Qué tal amigos? Acá estamos en Guatemala, zona 1 Guatemala. Acá estamos en la catedral, zona 1 Guatemala. Ahorita vamos a ir a degustar unos platillos típicos, así que vayamos a ello. Y ahorita vamos a ver cómo es la marimba y está muy alegre esto. Así que acompáñenme, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bueno, es como desamote o algo así, así que procedamos. ¡Gracias! Bueno amigos, acá estamos, ya venimos al restaurante, acá tenemos un platillo típico, que son los 5 platillos principales de Guatemala. Y nos dieron también un arrocito, que son jocón, kakik, pepian, suanik y revolcado. Y acá que viene como un tamalito, con una como muñequita se podría decir. Y este plato también trae arroz, así que vayamos a ello. La verdad son platos un poco pequeños, pero está bien. Así que ahorita vamos a ir a degustarlos, así que vayamos a ello. Así que provecho. Ay, se me olvidó decirles, este es el jocón. Así que es como una, básicamente entreverde, pero la verdad sabe exquisito, así que provecho. Y este es el pepiano. Es una mezcla entre, entre, está caldoso, es como mole, un poquito como a plátano también, y distintos tipos de especias. 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 Por favor. Y también. X Y Y Y bueno pues amigos así que ahorita hemos terminado de comer nos comemos todo a la verdad que super lleno la verdad así que este fue el vídeo del día de hoy no olviden regalarme un like y suscríbanse estamos en la zona 1 de guatemala no olviden darle like y suscribirse este fue el vídeo de hoy la verdad que llenísimo y me comí hasta el tamalito así que este fue el vídeo del día de hoy nos vemos adiós y 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